Hola, soy José y hoy voy a hablar de Joji George Miller, mejor conocido como Joji, mejor conocido como Filthy Frank, mejor conocido como Pink Guy o mejor conocido como el creador del Harlem Shake es de esos artistas que entre más entrevistas yo veía, más interesante me parecía Sinceramente admiro mucho todo lo que él ha logrado a través del internet básicamente él solo desde su cuarto Primero voy a dejar algo claro desde acá y es que Joji, a diferencia de muchos youtubers que empiezan una carrera musical ya producía música desde antes entonces en este video voy a tratar de hablar como de esa transición que se fue dando de youtuber a músico de tiempo completo pero tengan en cuenta que él desde sexto grado ya producía canciones propias George Miller nace en 1992 en Japón y se muda a Estados Unidos para entrar a college que vendría siendo como un pre-universitario el hecho de que él haya nacido en Japón es muy importante para su carrera porque siempre ha tratado de rescatar algunos elementos de su cultura ya sea hablando en japonés, trayendo algunas referencias culturales o subiéndose a escenario con varios artistas asiáticos debido a su disquera en 2009 subió su primer video a YouTube bajo un canal que se llama Disasta Music que él de entrada creó para impulsar su música aunque de primerazo empezó haciendo sketch de comedia y la cosa creció tan rápido que simplemente siguió esta corriente fue acá donde mostró los inicios de Filthy Frank que para los que no saben Filthy Frank es un personaje que trata de ser todo lo contrario un blogger tradicional y se burla mucho de eso tiene un humor bastante negro y sarcástico que rayan lo asqueroso de ahí su nombre yo lo he intentado ver varias veces pero la verdad no lo entiendo o no sé, no me gusta casi es como un humor muy gringo mezclado con esas propagandas japonesas super bizarras, no sé, es muy raro empezó a hacer canciones parodia y también empezó a crear otros personajes en el mismo show como Pink Guy o el tipo salamandra desde el 2011 empieza a crecer absurdamente y en el 2013 saca el video que revolucionó al mundo el puto Harlem Shade este tipo inventó casi que un movimiento global de una estupidez y no me tomen a mal, el mismo ha dicho que le parecía una pendejada que todo el mundo imitara esto pero el caso es que de ahí explotó y lo empezaron a llevar a entrevistas, a shows le tocó crear un nuevo canal porque el otro ya tenía varios strikes de copyright y además creó un canal secundario en resumen tiene tres canales de más de un millón de seguidores gracias a este proyecto en 2015 George lanza sus primeras canciones bajo otro pseudónimo en YouTube y luego saca otras dos en Soundcloud bajo un alias falso estas ya eran canciones serias, no era lo que venía haciendo con Filthy Frank y acá ya empezamos a escuchar su sonido característico lo-fi con influencias de jazz y beats de rap lo más curioso de este lanzamiento es que no fue un lanzamiento como tal él no promocionó nada, no publicó nada en redes sociales casi que le daba miedo mostrar esta faceta que nadie conocía simplemente sus seguidores se dieron cuenta que era él y empezaron a correr la voz en 2016 finalmente anuncia su primer disco como Joji que se llama Chloe Burbank 23 canciones de melancolía pura y dura creo que esto es lo primero que uno siente al escuchar a Joji como mucha melancolía y nostalgia este disco es bastante experimental, es muy low fire and beat con influencias de jazz, de rap y de trip hop también se hace mucho énfasis en las armonías suaves cantadas como de dos a tres voces y en los sonidos extraños para crear ambientes por ejemplo sonidos de lluvia o de agua Tengamos en cuenta que como dije antes, Joji desde sexto grado empieza a crear sus canciones y sus influencias en ese entonces eran el boom bap de antaño que tenía sonidos muy low fire, entonces era muy natural para él empezar a producir de esta forma además todo lo hacía desde su computadora, entonces considerando estos recursos lo mejor y más práctico era entrar en esta onda low fire el 2017 es uno de los años más importantes para Joji y para Filty Frank porque por un lado saca el álbum de Pink Guy que como dije antes es un personaje de su show este es un disco de rap comedia, no sé cómo más decirlo donde se burla de influencers, habla sobre memes y cosas random como de la cultura popular pero siempre dándole ese toque de sátira y de humor irreverente este se convierte en su primer disco en entrar a la lista de los billboards en la posición 70 llega al primer lugar en la de comedia y al décimo en la de hip hop y R&B por otro lado Joji firma con la empresa 88 Rising que vendría siendo un sello disquero, empresa de marketing y creación de videoclips este sello es bastante particular porque lo que busca es unir la industria musical de Asia con la de Norteamérica o pues de Occidente así que firman artistas asiáticos y los intentan posicionar en este mercado con 88 Rising Joji lanza su nuevo EP In Tongues que aborda los mismos sonidos de antes pero ya deja de ser tan experimental y deja completamente del lado del ukulele que no lo había mencionado pero antes usaba también mucho este instrumento habla mucho de desamor, de depresión y además con la disquera ya empieza a sacar videos super producidos además durante este año se retira por completo de youtube como Filthy Frank y publica el único video personal del canal donde deja de lado a su personaje en el que cuenta que desde pequeño sufre de convulsiones que se incrementan debido al estrés este video después lo borraría pero digamos que marca la época en la que se empieza a terminar su proyecto como youtuber y finalmente acaba por perdida de interés por este problema de salud y porque durante esta época youtube empieza a desmonetizar todos esos canales que tenían contenido pesado y agresivo según sus políticas el caso es que en este punto se empieza a dedicar completamente a la música dato curioso se puso Joji como nombre artístico porque así era como lo llamaban en Japón en 2018 lanza el sencillo que finalmente lo posiciona Slow Dancing in the Dark esta es una evolución bastante importante en su carrera y la introducción a su primer álbum oficial bajo 88 Rising Ballads One en este disco ya deja un poco de lado la producción lo-fi y en cuanto a su composición empieza a crear estructuras más pop hay melodías más pegajosas, los coros se repiten y es mucho más fácil de digerir en canciones como Test Drive nos recuerda lo que hace Post Malone en Why I'm Still in the Late ya se encuentran baterías reales pero pues no deja su esencia que son los beats acompañados de ambientes así gigantes de sintetizadores con voces armonizadas y ese sonido R&B, jazz que expresa esa nostalgia característica de Joji yo siento que acá claramente tuvo una mayor cantidad de recursos para hacer el álbum entonces no tenía mucho sentido seguir produciendo de esa forma tan lo-fi o de garage así que todo suena más en su puesto, más cristalino, es más pulcro y empieza a producir con otras personas este álbum fue el número 3 de la lista de los billboards, el número 1 en la lista de hip-hop y R&B siendo el primer artista asiático en llegar a este puesto ya desde el lanzamiento Joji empezó a girar en grandes festivales como Reading y sacó un nuevo sencillo que es una canción pop obviamente manteniendo algunas de sus influencias como el R&B o este sonido melancólico pero esta evolución va mucho más dirigida a lo mainstream y esto no está mal, me quedo con lo que dice Anthony Fantano que es un man que reseña música y es que Joji siempre ha tenido muy buen gusto y sentido estético en cuanto a su música considerando los recursos que tiene entonces para él era más práctico y obvio subirse al bus del lo-fi no solo porque le gustaba sino porque era lo que tenía más sentido era él solo con su computador y sample George Miller creó su primer canal de YouTube con un objetivo y era impulsar su música y aunque si esto lo llevó por la comedia durante muchos años y todo esto podemos ver que finalmente le funcionó y con esto no quiero decir que se vuelvan YouTubers o que se creen el próximo Filthy Frank pero sí que piensen en otros medios, que salgan del molde que no todo tiene que ser ABC como lo dicen en algunas charlas o conferencias y bueno con ese mensaje se automotivación al paila me despido escuchen a Joji, cuéntenme qué tal les parece, les gusta o no comentenmelo por acá abajo y si algo de esto les pareció interesante síganme y suscríbanse y así Lovely J друг C Song ¿es fácil Chuyen 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 Chuyen